Salían las marmotas, los gigantes, los indios se mofaban de la pareja de españoles que se mantenían tiesos e imperturbables, mientras los negros gozaban con grandes brincos cualquier incidente. Salían las marmotas Asistían también las chinas de Calenda. Como parte principal de esta procesión figuraba la sierpe que caminaba replegando y extendiendo en gigantescas ondulaciones su repugnante cuerda. También asistían los anjudos de esa chila que junto con las chinas de Calenda bailaban al son de las notas del Carave del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!